¿Vos te haces la mamografía? No, porque no tengo antecedentes familiares de cáncer. No me hace falta. No tengo riesgos porque no tomo pastillas anticonceptivas. Por eso no me la hago. No, porque no tengo tiempo de hacerla. No tengo ningún síntoma. ¿Por qué debería preocuparme? No, porque no tengo riesgo. No uso corpiño con arometálico. No, no tengo riesgo de cáncer porque no estoy en la menopausia. No me la hago, porque dicen que duele y además me da vergüenza. No, porque no tengo riesgo. Nada de esto es cierto. Todas las mujeres podemos tener cáncer de mama. Todas las mujeres debemos hacernos la mamografía. Porque detectado a tiempo, es curable. Todas las mujeres debemos hacernos la mamografía. 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 Gracias por ver el video.